Hola que tal amigos, muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a Soleil Radio Sin Barreras el día de hoy tenemos un foro sobre el sistema paraile, tenemos nuestros invitados muy especiales en este día, aquí en Soleil Radio Sin Barreras, para cualquier información o pregunta que ustedes quieran hacer están los teléfonos 57 220 39 951 236 25 31, tenemos aquí en la sala de Soleil Radio Sin Barreras a la señorita Esperanza Martínez Matus, enlace inclusión de personas con discapacidad, área proyectos estratégicos vamos a darle un aplauso a ella en esta mañana, también está la licenciada Elizabeth García Martínez responsable operativo de Proma Joven de INEA, bienvenida, tenemos también a la señorita Marcelina Antonio Santos responsable de servicios educativos en la zona 2004, bienvenida también la señorita Beatriz Grisel Loaes Anolasco, enlace regional, bienvenida a este foro Artum Ricardo Díaz Moreno de la Cruz Roja Mexicana también tenemos la presencia del profesor Pedro Pérez Cortés, coordinador de zona 2004 de esta zona de Miabatlán Oaxaca, un fuerte aplauso también para él, nuestros invitados también Coca Cruz, Tomás Cruz, ellos también son invitados y locutores de Soleil Radio Sin Barreras Bienvenidos también a ellos, pues bueno pues vamos a dar inicio con este foro sobre el sistema Braille, una de las escrituras para ciegos y débiles visuales que pues en esta época es muy importante que todos los que nos escuchan sepan para qué es esta escritura Adelante Sí pues, muy buenos días a todos, señor Francisco Velasco, gracias por este espacio que nos está brindando aquí a los compañeros del Instituto Estatal de Educación para Adultos y a la población civil e instituciones de acá de Miabatlán para poder platicar no solamente sobre el sistema Braille, sino sobre algunos programas que manejamos nosotros también aquí en Educación para Adultos aquí en la zona de Miabatlán y en todo el Estado, agradecemos esta parte de la institución por parte de la radio que se está sumando a estos esfuerzos educativos que esa es la parte fundamental y principal dentro de la sociedad, que todos nos sumemos a este esfuerzo de poder abatir el rezago educativo a la población radioescucha también, un saludo a todos los radioescuchas de Radio Soleil que también es una parte importante de la población a donde llega esta estación y antes que empecemos con este foro y la plática pues vamos a darle un saludo a todos los niños hoy en su día estamos 30 de abril, es el día del niño, pues vamos a un fuerte abrazo, un saludo a todos los niños y un aplauso aquí a todos los que estamos presentes para los niños y por allá un saludo muy especial para Montserrat allá por Tlaxiaco saludos a Montse y a todos los niños del Estado de Oaxaca pues bueno, don Francisco pues usted nos dirá la mecánica del foro vamos a empezar a platicar, yo quiero decirle que el Instituto Estatal de Educación para Adultos dentro de todos sus programas que tiene, que es el programa de alfabetización primaria, secundaria también hay subproyectos que nos permiten a nosotros llegar a toda la población y uno de estos subproyectos precisamente pues es trabajar con todos los débiles visuales o ciegos a través del sistema braille, de ahí la invitación a las compañeras y le voy a pedir aquí a la licenciada Esperancita para que nos explique qué es el sistema braille y así vayamos viendo también cuál es la parte que nos corresponde la invitación aquí a un técnico de aquí del Instituto para que también nos platique su experiencia cómo estamos trabajando en las comunidades la compañera formadora que también ella conoce y tiene esa visión y qué bueno que se suma por ejemplo el compañero del Club Roja porque también inclusive hace unos días tengo una plática con los compañeros de la Cruz Roja también para sumarnos a ese esfuerzo y poder entre todos cooperar y coordenar para poder llevar a toda la población no solamente para en el sistema normal de educación sino en esta parte también que es para las personas con discapacidad pues yo sí le voy a pedir entonces Esperancita que nos ayude en ese sentido claro, buenos días a todos, a todo el auditorio de aquí de mi Aguatlán soy Esperanza Martínez Matus trabajamos en el Instituto Estatal de Educación para Adultos allá en la ciudad de Oaxaca y tenemos un proyecto que se llama Inclusión a Personas con Discapacidad y bueno, este proyecto pues está precisamente para pensado para ofrecer todo el servicio educativo desde alfabetización primaria y secundaria a toda la población con discapacidad y bueno, y en particular a la población con discapacidad visual como sabemos en el estado de Oaxaca tenemos una población de personas con discapacidad alrededor de 230 mil personas y en condición de analfabetismo unas 23 mil 414 entonces sí es importante que en todas las regiones en todas las localidades tomemos conciencia sobre todo las familias las familias que tienen en la casa a una persona con cualquier discapacidad es importante hacer conciencia, sensibilizarnos y buscar todos los servicios posibles y igual acercarnos a las instituciones públicas, privadas para ver qué es lo que se está ofreciendo a esta población sobre todo en cuanto a estos cambios de políticas públicas que el gobierno está llevando a cabo y bueno, en ese sentido estamos acá en Miahuatlán para promover precisamente lo que es el modelo educativo para la vida y el trabajo de la primaria en braille y aquí en Miahuatlán nos da gusto saber que ya que ya vamos a contar con dos espacios eso es lo más importante, dos espacios donde se van a poder acercar las personas con discapacidad visual para recibir asesorías en primaria o secundaria también pero bueno, toda la sociedad tiene que aportar tiene que colaborar, contribuir en la inclusión de las personas con discapacidad porque es trabajo de toda la sociedad de las familias y de las instituciones vamos a hablar un poquito del braille para que la gente tenga una idea la gente de aquí de Miahuatlán nos pueda entender en qué consiste el braille pero también acérquense a los lugares como aquí Radio Soleil donde próximamente se va a abrir un círculo de estudios precisamente para esta población y me parece que también en el DIF municipal de Miahuatlán ahí también va a haber otro círculo bueno, muy brevemente les voy a platicar sobre el sistema braille que es un código de escritura de puntos en relieve cada letra del alfabeto lleva una combinación de puntos entonces la matriz son seis puntos que se enumeran en forma vertical dos líneas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y como les decía cada letra lleva una combinación de puntos hay signos de puntuación vocales con acento números y todo lo que nosotros las personas que vemos escribimos con los caracteres en tinta también lo hay en braille entonces también necesitamos leer escribir bien para tener una excelente ortografía y por supuesto pues la gramática ¿no? entonces el braille consiste en una combinación de puntos en relieve que se leen con el tacto con la yemita de los dedos índices se va deslizando sobre el papel que ya está picado ¿sí? y se va leyendo estos puntitos yo sé que es un poquito difícil que mucha gente me pueda entender porque estoy explicando aquí en la radio pero acérquense para que puedan sobre todo aquí a Radio Soleil y al DIF municipal para que puedan conocer este material y puedan ver que estos libros pues son fáciles son fáciles de estudiar y de leer el braille realmente es muy sencillo y bueno y entonces volviendo a lo que es el MEBIT de la primaria en braille ¿sí? el propósito de este programa precisamente es brindar a las personas con discapacidad visual pues un espacio como este por ejemplo para que ellas puedan venir a estudiar y así también un material que ya lo tenemos que es la primaria en braille las personas que se acerquen tienen que aprender el código braille para leer y escribir y bueno la ventaja de estos módulos es que cada módulo trae su material como por ejemplo regleta y punzón que es para la escritura braille abaco para las cuentas matemáticas operaciones también calculadora parlante y libreta para escribir y obviamente los materiales en braille ¿sí? y bueno ¿dónde pueden estudiar? pues aquí en Miahuatlán se pueden acercar a Radio Soleil y al DIF municipal de Miahuatlán y la población destinataria pues es la población con discapacidad visual ¿sí? entonces yo hago una invitación a toda la población de Miahuatlán para que se acerque para que conozcan a todas las familias para que sepan que bueno que a través del código braille del sistema braille que fue un sistema que se inventó en Francia por Luis Braille que nació en 1809 allá en Cupré entonces sí es importante que conozca que la gente sepa que el braille es universal y es para todas las personas con discapacidad visual entonces hay que acercarlas hay que buscar todos estos servicios ¿sí? para hacer valer los derechos de las personas con discapacidad escuchamos la la invitación ¿verdad? para que todos participen en este en esta escritura braille ya que pues bueno mi punto de vista es de que aparte de las personas ciegas o débiles visuales también debe ser aprendido por los que los rodean aquí nosotros en Soleil Radio te invitamos a los compañeros también que que elaboran aquí a que sepan la escritura que aprendan la escritura braille entonces están invitados también los que van ingresando aquí como personas como locutores como colaboradores de Soleil también que vengan a las clases de braille ¿por qué? porque nosotros la radio está enfocada a las personas con discapacidad y adultos mayores esa es nuestra misión y ahora nosotros somos una asociación civil que se llama también Soleil sin barreras a donde también es el mismo enfoque entonces invitamos a los compañeros a que participen también en la escritura braille así como a los familiares los familiares de las personas que tengan discapacidad visual para que ellos también sepan lo que lo que sus familiares escriben en este caso invitamos a este al seguro social a la Cruz Roja ya está presente la Cruz Roja a tránsito del estado también desafortunadamente pues no vinieron y tránsito del estado es importante porque necesitamos ya tener en las calles escritura braille para los compañeros ciegos entonces debemos ir pensando en todo enviamos ya un oficio también a la autoridad municipal para que nos pongan semáforos auditivos para que ellos puedan cruzar las calles y una serie de pedimentos que hicimos ahí sobre todo los topes que son también a veces son muy altos y que los compañeros que tienen sillas de ruedas no las pueden pasar las banquetas también que haya área libre y en sí ese es nuestro enfoque a diario nuestros nuestros spots están destinados a eso nada más a lo que es la mejor vida para ellos tanto para ellos como para nosotros porque al mismo tiempo cuando ellos estén bien nosotros vamos a estar también mucho mejor verdad porque vamos a tener personas con las cuales ya no vamos a sentir las que están a un lado porque a través de aprender lo que ellos van aprendiendo también nosotros nos vamos uniendo a su misma situación y lograremos comprender a nuestros seres humanos como lo que son entonces es importante de que las familias los amigos los que quieran venir están abiertas las puertas de Soleil sin barreras para todos aquí las clases se dan de 10 a 11 digo de 10 a 1 sábados y domingos para que no haya el pretexto de que trabajo ya ese día se pueden dedicar un ratito al aprendizaje y es algo que es muy bonito aprender ya también tuvimos un curso de señas para las personas ciegas y vamos teniendo una serie de cursos una serie de digo para las personas sordas y una serie de cursos ahora para mayo vamos a tener un curso de dulcería también para que las personas que de escasos recursos pues vengan entonces es gratuito para que ellos puedan aprender y hacer en su casa los dulces y poderlos vender ¿verdad? entonces como ven aquí estamos dedicados a eso al 100% y me da mucho gusto que hayan venido ojalá y nuestro auditorio que nos escucha a través de 93.5 pues venga ¿no? venga y nos pregunte yo les aseguro que hay cantidad de personas ciegas y débiles visuales que lo necesitan y además para las personas adultas también este sistema sería muy bueno ¿no? porque hay personas de que tenemos diabetes y que vamos a veces rumbo a la ceguera ¿verdad? y personas que les gusta estudiar pues a través del sistema Braille podrían seguirlo haciendo entonces para todos es algo muy muy esencial ¿verdad? no sé si tenga algo más que comentar bueno sí invitar igual si nos están escuchando los asesores asesoras que trabajan con personas adultas también invitarlos para que se acerquen para que se interesen en esta población y en el sistema Braille el sistema Braille lo puede aprender cualquier persona incluso con vista y mejor para que así practique la lectura visual y pueda ayudar más rápido a una persona con discapacidad visual que está en el proceso de aprendizaje entonces sí invitar a toda la población de miahuatlán para que bueno se sumen a este esfuerzo a este trabajo de inclusión a personas con discapacidad porque es tarea de todos es colaboración de todos solidaridad que todos tenemos que aportar para ayudar para el bien de esta población y bueno pues que se acerquen que busquen los espacios para que empiecen ya a aprender y empiecen a estudiar y sobre todo que están los estudios también tan respaldados ¿verdad? Bodinea para que también así de esa manera sea esto una forma más formal ¿no? porque el aprender pues a lo mejor como usted dice es fácil ¿no? pero es muy diferente ya tener su certificado de primaria o secundaria o como tenemos el caso de Tom que él quiere seguir estudiando ¿no? entonces para esos casos es importantísimo que los estudios estén validados pues la verdad este don Francisco yo creo que la labor que está haciendo a través de la radio aquí en Radio Soleil y esta osación que usted tiene pues es muy loable ¿no? independientemente invitar también a toda la población y a todas aquellas personas que tienen o conocen alguna persona con este con este problema ya sea que tengan una debilidad visual o sean ciegos pues realmente son personas que también tienen la oportunidad de poder hacer su vida normal a través del estudio ¿no? y se les está dando la oportunidad de que aprendan a leer y a escribir perdón a terminar su primaria y su secundaria en este sistema a un lado también que queremos comentarle que pues acá en Radio tenemos también tenemos equipos de cómputo con un programa en braille también que pueden aprovechar y tener la oportunidad de acercarse y aprovechar estas tecnologías que se tienen entonces ahorita pues no solamente para las personas que vayan a tener su primaria secundaria sino para la población en general como ya lo decía acá don Francisco el director de la radio de que pues aprendamos aprendamos este el sistema braille para poder apoyar a las personas que lo requieren ¿no? yo creo que esta es la oportunidad y el instituto estatal de educación para adultos a través de estos programas pues estamos muy este interesados también en que la población se integre a estos a estas actividades de este programa en los círculos de estudio que ya se tienen formados o que vamos a formar uno de ellos aquí en Radio Soleil como ya lo decía la Universidad de Esperanza y la otra en el DIS municipal de acá de Miahuatlán y hasta donde alcance a donde alcance lo que es este lo que alcance aquí la radiofusora en las poblaciones pues vamos a vamos a ver este que también pues las poblaciones cercanas o los otros los municipios de acá de Miahuatlán las localidades pues también vean las posibilidades de que aquí tenemos esa posibilidad y que puedan acercarse ahora es importante que si por la lejanía no pudieran traer a las personas a estudiar pues que también se interesen y que vengan a aprender el braille y podemos formar algunos círculos de estudio ahí en la localidad donde están viendo la posibilidad de los materiales y si no pues aquí está les facilitamos este espacio entonces pues es una invitación para todos Don Francisco yo si le pediría no sé si hay la posibilidad de que Tom nos diera su testimonio de él como realmente como está aprendiendo el braille y que nos pueda decir para que la población también este pueda este darse cuenta de que pues si es importante y que si si se puede bueno pues vamos a enviarle el micrófono a Tom para que también nos explique su experiencia aquí en en Soleil Radio sobre todo ya que él antes de entrar al círculo braille pues también él ya estaba aquí en en esta estación así que Tom explícales tu experiencia aquí en tu estancia aquí sobre todo en Soleil sin barreras pues no este no sabía yo nada pues de braille no sabía yo conducir pues ya me fueron dando confianza me fui sintiendo bien y cuando me dijo Don Panchito la noticia de que iba a haber un este ahora sí un salón de estudio braille acá yo yo ya había oído hablar de ese este sistema no y decían que así podía yo seguir este con mis estudios aprendiendo a leer y escribir en braille y me puse contento porque dije ya voy a tener la oportunidad de seguir hacia adelante no quedarme estancado hasta donde me quedé y entonces pues yo le dije a Don Panchito que cuando iban a iniciar los cursos y ya él me dijo nada más de que inauguremos el salón ya va a empezar y entonces fue cuando mi vida ya cambió porque en un tiempo pues yo les tengo que explicar que yo vi yo estudié la primaria como un niño normal nada más que yo empecé a perder la vista ya a los 16 17 años y ahí fue donde se me truncó todo porque ya no veía ni los renglones del cuaderno yo escribía chueco y peor que a mí me gusta escribir poemas canciones me gustaba dibujar todo eso pues todos mis sueños se rompieron yo vi que mi mundo se cerró ya no sabía yo qué hacer nada más escuchaba música o a veces me deprimía yo porque no sabía yo que en aquel entonces yo no tenía idea de lo que era el sistema braille para poder ahora sí seguir adelante entonces cuando ya llegué aquí tuvieron que pasar muchos años y cuando llegué aquí a Soleil pues ya ese mundo donde yo me había encerrado pues se volvió a abrir con esta posibilidad ahora ya puedo escribir braille ya puedo leerlo ahora sí le estoy echando muchas ganas a esto del sistema braille porque sí me está abriendo muchas oportunidades y o sea que me siento feliz porque ya no estoy con esas ideas ya no eran metidas en mi mente sino que ya las proyecto como yo lo proyectaba antes hago canciones en braille ahora las escribo en braille pues y escribo poemas en braille también acrócicos todo ya volvió a ser mi mundo igual que cuando yo veía pues y pues ahora ya es diferente y sé que puedo yo llegar a hacer algo en la vida ya con este sistema braille de que ya voy a poder terminar mi secundaria porque yo nada más me quedé con la primaria y ya puedo terminar mis estudios y así poder este llegar a hacer algo pues así este de no quedarme estancado hasta donde me quedé sino que demostrar que todavía se puede porque a mí me costó trabajo porque mucha gente dice no es que tú veías antes tú esto se te hizo más fácil no es cierto no es fácil ¿por qué? porque es una nueva reeducación la que empieza uno uno está ahora sí acostumbrado a un sistema de letras que nos enseñan en la primaria de esas letras de molde y va uno aprendiendo pero ya cuando pierde uno la vista ya es un comenzar de nuevo de abajo de ceros ya ahora sí agarrar el punzón agarrar la regleta cómo utilizarla aprender este las posiciones de los puntos no es nada fácil pues no es nada fácil ¿por qué? porque dice uno ¿y esto cómo? pues o sea ¿con qué se come esto? ¿no? pero bueno y ahí empieza uno poco a poco poco a poco y pues ya cuando ya le agarra uno ahora sí este el ahora sí como dicen la práctica pues ya este ya empieza uno a ver diferentes las cosas ¿no? y pues bueno empiezan a abrir ahora sí otras posibilidades por eso también cuando me dijo que iba a ver un curso de computación pues también lo mismo ¿no? puse ahora sí bien animado porque dije pues yo también quiero aprender la computación porque la computadora es lo de hoy y otros pues están aprendiendo que yo no aprenda pues yo también quiero aprender la computación hasta donde yo pueda llegar a este aprender ¿no? lo más básico de la computación para poder desarrollarme integralmente en la sociedad y poder así este sacar adelante mis proyectos ahora que este perdí la vista que ya tengo un 20% nada más de visibilidad un 20% que ya casi no es nada es nula pues entonces este ya me ha dado por imaginarme historias historias que yo quiero ahora sí escribir novelas escribir cosas así y por medio de la computación pues podría yo hacerlo ¿no? sacar mis proyectos así lo que yo estoy pensando plasmarlo en un papel como siempre ha sido mi vida ¿no? y pues bueno y sí ese es mi testimonio de que sirve el sistema braille que la gente que nos está escuchando pues que traiga sus hijos que no los deje estancados ahí si ya nació ahora sí con ceguera puede aprender también y si perdió la vista por un accidente por una enfermedad como fue en mi caso una enfermedad congénita también puede aprender el sistema braille para que no se quede ahí estancado y que no se vea como un mueble porque yo eso era lo que me sentía yo antes como un mueble inservible que me sentaban en un rincón y tú no puedes hacer nada ¿no? tú no puedes hacer nada te vas a caer te vas a quemar y eso ¿no? y así pues la sociedad nos integra más ¿no? o sea ya aprendiendo algo nos integra más y nos este y nos apoyan más ¿no? porque si te tienen encerrado o te tienen te ven con lástima pues también no es este no es bueno para nosotros ¿no? porque se siente uno inservible dice uno no pues ¿yo qué hago aquí? si ya no sirvo ¿no? o sea este mundo es para los normales pero no ahora que ya estoy aprendiendo ya veo las cosas de manera muy distinta y pues ese es mi testimonio ¿no? de que sirve el sistema braille que vengan que aprovechen esta oportunidad que Soleil Radio Sin Barrio está abriendo aquí el salón de estudios este Luis Braille para que vengan a estudiar y para que ya no se les cierre ese mundo según sea su ahora sí su discapacidad ¿no? de que si nacieron ciegos o perdieron la vista por un accidente o por una enfermedad pues aquí tienen ahora sí una nueva oportunidad de vida ¿no? les va a costar un poquito de trabajo porque no es fácil readaptarse es una nueva reeducación pero si ahora sí cuando se quiere se puede y se puede lograr muchas cosas ¿no? y pueden salir adelante como yo apenas estoy ya llevo como un mes en menos de un mes aprendí yo el sistema braille y nada más venía yo sábados y domingos pero porque yo le quiero echar ganas a la vida yo quiero este ahora sí este ahora sí salir adelante en este ahora sí demostrarle a la gente que yo también puedo porque antes me veían con lástima ¿no? con lástima y hasta me regalaban una moneda en la calle o eso y yo no quiero eso sino simplemente salir adelante salir adelante y este y que me apoyen diciendo pues no si no tienes un recurso pues para sacar tu novela yo pongo la mitad tú consigues la otra mitad y sacamos algún proyecto tuyo eso es lo que a mí me gustaría que me dijeran y así me dan más impulso para poder salir adelante y pues aquí está el salón de Luis Braille abierto para todos los que quieran venir y pues ahí compañeros ya que se están integrando poco a poco poco a poco y pues ahí vamos poco a poco aquí este en Soler y Rayos sin Barreras pues este abriendo esta posibilidad para las personas con este ahora sí con ceguera total o débiles visuales y pues esa es mi experiencia que yo les puedo regalar así este este testimonio de que si se puede y que el sistema Braille es muy útil y ya debería de haber ya hasta este señalización como dice don Panchito en las calles con sistema Braille para que así ya pueda uno ahora sí moverse aquí en este en las calles de mi aguatlán porque ya mi aguatlán ya no es un pueblo ya es una ciudad y necesitamos de todas estas cosas que ahora sí que la tecnología actual pues nos está poniendo la mano y no hay que desaprovecharlas pues adelante don Panchito bueno pues continuamos aquí con el profesor pues escuchando aquí a Tom la verdad que pues es una experiencia muy muy bonita y creo que los que nos decimos normales tenemos que aprender una experiencia de vida que él nos está comentando de hecho pues es importante que pues él tiene tiene objetivos tiene sueños y que pues ahora con esta parte se va a cumplir no él ya lo desea hay espacios ahora para poder seguir estudiando y el instituto el IEA o el Instituto Estatal de Educación para Adultos pues bueno estamos para poder certificar esos estudios que están haciendo ya lo dijo él quiere terminar su secundaria bueno pues es el momento y con el material que tenemos en el instituto aquí en el Educación para Adultos pues él lo debe aprovechar y todos los que están escuchando y que tienen ese problema o tenemos familiares con ese tipo de problemas ya lo dijo muy claramente este Tomás no es cuestión de lástima sino es cuestión de salir adelante y con todo el esfuerzo del mundo y yo sé que se va a poder entonces aquí tienen sus aliados está Radio Soleil está el Instituto Estatal de Educación para Adultos con todos los materiales que podamos otros tener para poder apoyarlo entonces pues independientemente yo sé si alguno de los compañeros que están que quieren comentar alguna tiene algún comentario aquí los compañeros el compañero de la Cruz Roja Buenas tardes soy paramédico Ricardo Díaz de Cruz Roja Miahuatlán más que nada concientizar a la población ya que ahora sí que los ojos son la ventana al mundo entonces creo que es una de las dificultades o una de las discapacidades yo creo que más severas el no poder observar concientizar concientizar a la ciudadanía porque a veces encontramos a los compañeritos de agudeza visual o discapacidad visual y vemos como se les dificulta el poder ellos se orientan con el bastón quieren pasar a la calle ellos se ubican más por el sonido entonces ellos es muy difícil pasar a una calle entonces muchas veces nosotros como ciudadanos no nos no somos acomedidos al contrario vemos a la persona que está ahí teniendo dificultad para atravesar la calle y pues mejor hago como que no veo o me cambio al otro lado de la acera entonces o exactamente o a veces el simple hecho de subirse al transporte urbano muchas veces el conductor del transporte urbano en vez de pararse exactamente a la altura donde está la persona con la discapacidad visual o mejor no se para o se sigue entonces yo creo que el comentario personal pues sí concientizar a la gente no 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 veamos a a estas personas como diferentes no tienen tienen la misma capacidad y a veces hasta sorprendente no porque a veces nosotros vamos a llamarles dizque normales nuestros cinco sentidos no sacamos provecho de toda la la capacidad que tiene nuestro intelecto nuestro cerebro entonces ese sería un comentario persona que veamos con una con una capacidad diferente pues siempre apoyarlos apoyarlos no no hacerse los los omisos serían mis comentarios bien pues vamos a escuchar también a la licenciada verdad que que nos comente algo sobre el sistema braille bueno independientemente del sistema braille don francisco también queremos decirle que dentro del instituto de educación para adultos independientemente de todos estos proyectos que tenemos hay otros proyectos que le voy a pedir en unos minutos de su espacio para que también les demos a conocer y poder también que la población entienda que hay otras formas también de acercarse al IEA al INEA o educación para adultos para poder seguir estudiando y tener otros beneficios uno es el programa de Proma Joven que nos va a explicar la licenciada Elizabeth que es parte también de un proyecto que tenemos en el instituto y posteriormente pues yo le pediría también a una de las compañeras que están acá que nos comentara experiencia como técnico en el campo que es lo que están haciendo para aprovechar esta parte y sobre todo pues el espacio que usted nos está brindando entonces licenciada Elizabeth buenas tardes mi nombre es Elizabeth García Martínez yo vengo del departamento de proyectos estratégicos del instituto estatal de educación para los adultos y pues antes de iniciar con esto quisiera darle las gracias por permitirnos este espacio y también agradecer a todas las personas que nos están escuchando en relación a su proyecto Braille la verdad es que es algo bastante difícil para las personas que no pueden ver pero hay una oportunidad grandiosa que les ofrece el instituto estatal de educación para adultos para que a través de ese sistema puedan aprender a leer y escribir a terminar la primaria la secundaria y pues reiterar la invitación a todas las personas que nos están escuchando que si conocen a alguna persona que si saben de alguien que está en esa situación pues los acerquen a los lugares que ya se mencionaron hace un momento y bueno el instituto estatal de educación para adultos trabajamos con tres programas bastante importantes que es la alfabetización la primaria la secundaria en esos tres niveles en el marco ahorita de la campaña nacional de alfabetización estamos haciendo toda la difusión necesaria en todas las comunidades en todas las coordinaciones de zona tenemos 21 coordinaciones de zonas que ya estaban funcionando anteriormente a partir de esta administración de este año se abrieron cinco coordinaciones más en las que se está difundiendo no únicamente el sistema Braille que es algo importantísimo pero a nivel en dirección general tenemos estamos trabajando nosotros con sus proyectos muy importantes también como es el buen juez por su casa empieza que este este proyecto va dirigido a todas las autoridades municipales de agencia que no saben leer y escribir que no han terminado la primaria la secundaria para que se incorporen alguno de los tres niveles y puedan concluirla también tenemos nosotros estamos trabajando con empresas libres de rezago también invitando a todas las personas que colaboran en alguna que no hayan terminado la primaria la secundaria para que se incorporen también también tenemos este trabajando jornaleros agrícolas que sabemos que aquí en mi aguatlán hay este en el caso de los cerezos las personas que están en el interior de algún reclusorio por algún motivo también se les da la atención y en el caso que me ocupa es el programa joven este programa es va dirigido a todas las personas jóvenes de 12 a 18 años 11 meses de edad que están embarazadas o que ya tienen hijos el programa es el programa de apoyo de becas a las madres jóvenes y jóvenes embarazadas que no han concluido la educación primaria secundaria o que no saben leer y escribir a través del Instituto Estatal de Educación para los Adultos estamos trabajando en coordinación con el YEPO el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca se está trabajando en coordinación el YEPO es el Instituto que administra el recurso y el Instituto Estatal de Educación para los Adultos es quien otorga todo lo que se refiere a la educación para las jóvenes tenemos acá en Miahuatlán ya incorporadas 63 jóvenes que no han cumplido 19 años pero que ya son mamás o que ya o que están embarazadas ¿en qué qué consiste el programa? en un apoyo económico de 850 pesos mensuales a las jóvenes que se incorporan a alguno de los tres niveles ya sea alfabetización primaria o secundaria este apoyo lo da el YEPO como lo dije anteriormente se hace una revisión a los seis meses del avance educativo que lleva la joven únicamente ellas tienen que presentar mínimo un examen cada dos meses ese es uno de los requisitos un examen cada dos meses para que puedan para que puedan ser acreedoras a este a este apoyo de beca los requisitos este pues completos es el acta de nacimiento de la joven la CUR acta de nacimiento de su niña o niño y en el caso de que estén embarazadas pues una constancia médica donde nos especifican cuántos meses de embarazo tienen y cuándo es la fecha probable del parto son los requisitos para que ellas puedan ingresar está aquí la coordinación de zona y en el caso de que estén en otras comunidades pueden acercarse a algún círculo de estudios en cada comunidad hay un enlace micro regional que van a atender a esas comunidades ahí pueden acercarse donde ellas vean que hay un círculo de estudios donde ellas vean que hay una plaza comunitaria con la finalidad de que se puedan inscribir de que se puedan incorporar y puedan estar presentando periódicamente sus exámenes es bien importante que las jóvenes sepan que este apoyo es es un reconocimiento al esfuerzo que ellas hacen porque son muy jovencitas aún no cumplen 19 años y ya tienen una responsabilidad grande que es el tener un hijo cuidar nos hemos encontrado con casos que no únicamente están embarazadas y no han cumplido 19 años sino tienen 17 18 años y ya tienen 2 o 3 niños entonces es una parte como muy vulnerable de la sociedad en la que y se les está no estamos fomentando el embarazo a temprana edad que quede bien claro si me gustaría que sí quedara claro de que no estamos fomentando esa parte de que se embaracen a temprana edad sino el programa apoya a todas estas jovencitas que pues ya están embarazadas o que ya tienen hijos entonces la invitación para que todas las jóvenes que están en este estado pues se acerquen ya sea a la coordinación de zona o un círculo de estudios y se puedan incorporar y estudiar terminar la primaria la secundaria y a través del IEPO pues se les se les da el apoyo de la beca de 850 pesos mensuales se hace un corte en el primer semestre porque el apoyo no se paga cada mes sino se hace un primer corte que es en junio se revisa el CARDEX que para alguna escuela formal es una boleta de calificaciones para nosotros le llamamos CARDEX se hace una revisión y en base a los módulos que ellas hayan presentado y acreditado se hace el primer pago por ahí en el mes de julio agosto se está haciendo el primer pago del primer semestre las becas hasta ahorita han sido muy seguras el IEPO no ha quedado mal con estos apoyos se ha demorado un poquito esto es en relación a que a veces se tienen muchos problemas en las oficinas del IEPO y a veces hay toma de instalaciones y pues no se puede agilizar el pago pero hasta ahorita no hemos tenido problemas en relación a las becas entonces la invitación para que todas estas jóvenes que estén en este estado pues se acerquen ya sea a la coordinación de zona o un círculo de estudios y se puedan dar de alta se puedan incorporar y pues se les reconoce se les apoya con esta beca este programa ya tiene algún algún tiempo de que se inició o apenas es nuevo no este el programa de hecho nace en la Secretaría de Educación Pública firma un convenio con el INEA a nivel federal y nace en el 2004 a partir de ahí se ha empezado a trabajar muy paulatinamente precisamente porque pues en las comunidades hemos notado pues de que es difícil que la joven que ya está embarazada que tiene un bebé pues quiera nuevamente retomar sus estudios nosotros le decimos que en el Instituto Estatal de Educación para Adultos no le requiere mucho tiempo no es como la escuela formal que tienen que cumplir un horario de 7 de la mañana a 1 de la tarde o a las 2 de la tarde no aquí en el Instituto Estatal de Educación para Adultos es un poquito más práctico más fácil el estudio entonces si ya tiene el programa desde el 2004 se está trabajando con nosotros en el Instituto de Educación para Adultos se empezó a trabajar alrededor del 2008 y hasta ahorita hemos estado pues dándole mayor difusión prácticamente no se le daba mucho la difusión pero ahorita si se le está dando bastante difusión si a eso iba de que a veces la difusión es importante hace unos días visité al profesor para eso para brindarles a ustedes un tiempo no solamente una vez por semana sino que el día que ustedes tengan la información se pueda lanzar al aire y tengan nuestro auditorio todo el conocimiento que hay sobre educación porque a veces cuando uno pregunta a alguien que es lo que hace falta en mi aguatlán no pues es que no hay esto no hay lo otro pero si hay nada más que no se sabe tenemos aquí alinea desde hace cuantos años era como cuando también aquí hace cuatro años comentó un compañero y un compañero que vivía aquí y exigía una escuela como el CAM ya existe desde hace muchos años donde está que yo no sé y le digo a veces por la falta de información el INEA desde cuándo está el CAM de todo eso que es necesario para la educación ahora pues estamos haciendo más extenso esto del braille aquí en Soleil también para que se dé a conocer ¿verdad? porque si no se publica nadie lo conoce ¿no? pues se invita a la Cruz Roja a Tránsito a Seguro Social para que sepan donde hay una parte donde se pueden apoyar ellos en cierto momento ¿no? el otro día cuando dimos la clase de lengua de señas comentaron de que en una ocasión hubo un accidente pero el la persona accidentada era sordo entonces nadie le entendía lo del accidente todos tuvieron que llamar a la iglesia porque ahí había un grupo de jóvenes que tenían ese ese practicaban el lenguaje de señas entonces los llamaron para que explicara entonces por eso es importante ¿no? que los la Cruz Roja el Seguro Social Tránsito la Policía Municipal la Policía del Estado sepan ¿verdad? que cosas son estos lenguajes que a veces pues no lo saben interpretar ¿no? y que puede estar por medio una vida entonces es importante la difusión y aquí está abierto para el día que ustedes gusten pues yo nomás lo único que quiero ahorita comentar a usted la verdad sí este el espacio que nos está brindando de otra manera queremos ser la primicia de que pues es parte ya de este esta actividad de hoy como parte esta de este programa que nos está ofreciendo aquí este el este señor Francisco el director de la radio y que precisamente vamos a tomarlo ya como un como un programa del del guía a través de Radio Soleil para poder este estar estableciendo ya este algunos otros este otros programas y estarles comentando de precisamente de los programas que tenemos y haciendo la difusión de todo lo que nosotros estamos este haciendo aquí en miahuatlán y lo que tenemos que hacer ¿no? entonces de una otra manera pues este aprovechando también ya para el tiempo que ya también le estamos robando ya su tiempo aquí de sus programas pero vamos a aprovechar ya por último aquí también la intervención de las de las compañeritas que nos acompañan de ahí mismo no sé si la licenciada Elizabeth tenga algún otro comentario para que lo terminemos sí porque sí breve nada más este también mencionarles que estamos tratando el personal del YEPO y su servidora de hacer un poco más integral estos apoyos que se están dando no únicamente llevarle a las jóvenes lo que es educación este la beca sino buscar también otro tipo de apoyos con el DIF ya sea municipal estatal y este en relación a a cuestiones psicológicas ¿no? para ellas hemos visto que son muy jovencitas este hay jóvenes aunque uno no quisiera ¿verdad? este decirlo pero sí que tienen 12 años 13 años sí ya son mamás entonces estamos haciendo que que se involucre todo lo que es el sector salud también y este llevarles a las jóvenes orientación sexual planificación familiar de alguna manera como hacer un poco más integral todos estos apoyos ¿no? Entonces nada más reiterar la invitación a todas las jóvenes que nos están escuchando si conocen las personas que nos escuchan si conocen alguna joven en este estado pues que se que los acerquen a la coordinación de zona aquí en Miahuatlán los compañeros todos los compañeros el coronador este Pedro él ya ya tienen conocimiento saben cómo incorporar a una joven en ese estado y de verdad que es un es un apoyo un apoyo para la joven embarazada o que ya es mamá Bueno pues vamos a escuchar también su punto de vista de Sí aquí las compañeras tenemos con nosotros a a este la compañera Grisel que ella es un enlace un técnico y nos va también a a platicar la experiencia que ellos viven ahí en las comunidades donde están trabajando la compañera este Marce y en su momento pues este también que nos diga la dirección de la coronación el teléfono para que todas las radioescuchas que están escuchando este programa pues se puedan acercar aquí a la coronación y finalmente pues ya le vamos a comentar de un evento que se ofrecina para el día 23 24 25 de mayo que todos puedan este integrarse a poder prestar un examen diagnóstico que viene una jornada nacional pero si ya lo veríamos ya al final para que podamos darle esta información a toda la población buenas tardes a todos mi nombre es Beatriz Grisel Loezano Lasco agradeciéndole aquí al señor Francisco este espacio para que nosotros demos a conocer el trabajo que hacemos en el campo nosotros como enlaces regionales nuestra labor es llegar a las comunidades ahora sí que hasta el último rincón del municipio para invitar a todas las personas que estén en rezago educativo que no sepan leer y escribir que no hayan terminado su primaria su secundaria y sobre todo acercarnos a las autoridades que son con quienes nosotros empezamos a hacer nuestra labor de trabajo porque muchos de ellos los integramos a lo que son los programas como nos comentaba acá la licenciada Elizabeth nos integramos a los programas como El Buen Juez porque hay muchas localidades donde las autoridades mismas no saben leer y escribir o no han terminado su primaria y su secundaria entonces nosotros nuestra labor empieza ahí con las autoridades y enseguida nosotros nos apoyamos también de diferentes programas como son Cocinas Comunitarias como es Diconza como es Las Casas de Salud en algunos municipios contamos con lo que son las plazas comunitarias de hecho aquí en Miobatlán también contamos con una plaza comunitaria que está en el interior de la Casa de la Cultura donde nos podemos acercar ahí nos dan atención en los niveles de alfabetización primaria y secundaria también ahí contamos con ahorita la alfabetización tecnológica que le llamamos nosotros a aprender cursos de computación yo tuve la oportunidad de estar colaborando aquí en la plaza comunitaria y tuve esa oportunidad también de acercarme a personas que tienen capacidades diferentes teníamos un grupo de niños que le estábamos dando cursos de computación entonces el IEA y el INEA se dirige a toda población ahí tuvimos la oportunidad de trabajar con niños que tenían capacidades diferentes y veíamos que esos niños pues tienen capacidades mucho mejores que las de nosotros porque están desarrollados mucho más que nosotros tienen desarrollado los débiles visuales tienen desarrollado más su tacto su oído entonces yo creo que los anormales somos nosotros que tenemos pues como más dormiditos nuestros pues ahora sí que nuestros sentidos entonces eso es lo que tenemos en el Instituto Estatal de Educación para los Adultos en las localidades también tenemos oportunidad nosotros de colaborar con personas de capacidades diferentes y también como les decía yo con los programas lo que es el Proma Joven lo que es jornaleros agrícolas de hecho yo en la comunidad donde estoy participando ahorita manejamos mucho lo que es jornaleros agrícolas ya que muchos se emigran y pues tenemos nosotros fechas donde nosotros podemos estar colaborando con ellos también les comentamos la dirección de acá de la coordinación de zona es la calle 3 de octubre esquina con Apolinar García el número es 401 y el teléfono es el 57 22043 nosotros pues ahorita aprovechamos para invitar a toda la población que se acerque a nosotros los servicios son completamente gratuitos no se pide absolutamente nada los materiales el instituto nos los manda totalmente gratuitos entonces eso sí también queremos hacer mención de esto y aprovechar para invitar a toda la población a todo el distrito porque nosotros colaboramos en diferentes localidades de hecho yo ahorita estoy colaborando con el municipio de San José La Chiguirí y tenemos círculos de estudios en todas las localidades de San José La Chiguirí tenemos una atención de más de 260 educandos en este municipio y pues de manera general nosotros los invitamos a que se acerquen a nosotros que se acerquen al instituto que todos sus servicios son gratuitos y que tenemos diferentes programas para dar atención a diferentes tipos de población bueno pues continuando adelante vamos a escuchar la señora Marcelina Antonio Santos también que nos dé su punto de vista acerca de este de este foro que tenemos el día de hoy muchas gracias don Francisco muy buenas tardes a todos ustedes pues aquí me da mucho gusto estar nuevamente ya tuve la oportunidad de estar una vez acá en esta radiodifusora esta vez ya me ganó la adulta que estaba aquí pero sí felicitarlo de una manera muy especial a Tomás y a Saray que no se llama la muchacha este por su ahora sí por el interés y el esmero que le están poniendo y sobre todo la dedicación a este modelo que se llama bueno es una vertiente del MEVIT que es el braille y qué bueno que lo están aprovechando y qué bueno que ahora sí que se están sintiendo lo novedoso que es trabajar con esta vertiente en el MEVIT pues traemos cuatro vertientes que son el MEVIT braille entre una de ellas el MEVIT indígena bilingüe para los dos municipios específicos que estamos trabajando que es San Agustín Losicha Santa Lucía donde ya tenemos este material con lengua materna para trabajar ahí la alfabetización y el nivel primaria también tenemos el MEVIT 1014 ahorita que hablaban de los niños muchas felicidades a todos los niños de todo el auditorio que nos está escuchando el 1014 consiste para atender a la población de niños de 10 a 14 años que no tuvieron la oportunidad de concluir su primaria no los que están en el sistema escolarizado desde luego los que ya fueron pues dados de baja en algún momento por traviesos a lo mejor por problemas que tienen discapacidad son niños huérfanos algún problema entonces también atendemos a la población 1014 nada más en el nivel primario y llevan su esquema curricular acotado para que lo trabajemos bien capacitamos a los asesores en esta modalidad también capacitamos al indígena bilingüe tenemos el formador bilingüe y en este caso con lo que nos compete hoy que es el braille pues yo lo he visto de una manera novedosa y realmente creo que nos falta un poquito más de poner un poquito más de interés yo lo digo en mi persona porque no el hecho de que podamos ver no podamos trabajar esta vertiente yo creo que la vez pasada se hizo la invitación nos hicimos la invitación de que lo trabajáramos tanto los videntes como los invidentes así es de que nuevamente invitamos a todos los asesores que nos están escuchando y los que no son asesores que tengan interés en que lo trabajemos pues enhorabuena y gracias don Francisco sería mi participación bueno pues ya para despedirnos ¿verdad profesor? vamos a escucharlo pues si ya gracias yo creo que pues este esto ha sido muy un grato encuentro entre todos aquí presentes esperemos que el auditorio que escucha esta estación esta radio Soleil pues tiene ya un poquito más claro el panorama de lo que hacemos en el Instituto de Educación para Adultos y que no nada más es integrarnos a lo que siempre manejamos que primaria secundaria o que aprender a escribir sino que hay una serie de proyectos y subproyectos programas que tenemos y que los podemos aprovechar ya para cerrar y agradeciéndole antes que nada a todos los participantes y a los compañeros que están aquí con nosotros decirles a toda la población que el día los días 24 23 24 y 25 de mayo a nivel nacional va a haber una jornada de acreditación y certificación de exámenes ya lo tuvimos hace un mes a nivel estatal pero esta es una jornada nacional en todos los estados de la República Mexicana de manera simultánea estos días se va a estar aplicando exámenes don Francisco diagnósticos para aquellas personas que ya tienen estudios escolares ya algunas personas que estudiaron segundo, tercero, cuarto quinto de primaria y que por alguna razón no concluyeron su educación primaria en esta jornada tienen la oportunidad de que con un examen diagnóstico si lo acreditan pueden concluir su primaria o bien también concluir la secundaria algunos que estudiaron primero, segundo de secundaria o muchas veces iniciaron el tercero pero por alguna razón ya no lo concluyeron ahora es la oportunidad que tienen para presentar su examen diagnóstico y acreditar sus estudios como les decía si lo acreditan al 100% ya no hay necesidad de que estudien o que se les dé los libros sino que se les acredita a través del certificado correspondiente se les entrega el certificado ahora si en una razón reprueban algunos módulos o reprueban algunos módulos de este diagnóstico únicamente van a estudiar los módulos reprobados y se les acredita lo que ellos aprobaron vamos a un ejemplo para primaria y secundaria son 12 módulos si alguna persona algún joven sobre todo esto va destinado más para la persona joven que repruebe por decirlo así 5 exámenes bueno pues les vamos nosotros a acreditar los 7 que acreditó y únicamente va a estudiar los 5 o reprueba 2 y acredita 10 pues únicamente va a estudiar los 2 que reprobó o al revés a lo mejor reprueba 10 y acredita 2 bueno pues va a estudiar los 10 que reprobó entonces es la parte donde les va van a medir el conocimiento que tiene cada persona y en base a eso lo vamos a ubicar en el nivel y que les corresponde pero también tiene este diagnóstico también tiene es parte de una acreditación o sea les podemos certificar si lo acreditan al 100% entonces aprovechando ya y despidiéndonos de este foro y agradeciendo a don Francisco pues la invitación está ahí para toda la población de Miahuatlán y de las localidades que nos alcancen a escuchar de que pues que integren y que participen en esta en esta primera jornada nacional porque es a nivel nacional les decía yo el día la pasada que fue los primeros días de abril fue estatal fue hecha nada más aquí en Oaxaca pero esta es una jornada nacional donde en toda la República Mexicana se va a proyectar y se va a dar la oportunidad a toda la población mayor de 15 años que tengan que no haya concluido su educación básica y que tengan antecedentes escolares pues que se sumen a esta jornada para poder concluir sus estudios entonces está la invitación la invitación abierta nuevamente repito es el 23 24 y 25 de mayo a partir de las 9 de la mañana de 9 de la mañana a 5 de la tarde lo pretendemos hacer en el corredor del Palacio Municipal acá de de Miahuatlán y en los municipios este del distrito y si no pues va a ser también pueden acudir a la corredoría de zona ya la compañera hace un momento mencionó ahí la dirección calle 3 de octubre esquina con Aponear García ahí están las oficinas y el teléfono bueno para toda información pues es el 57 220 43 estamos en un horario de 8 de la mañana a 7 de la noche en horario corrido siempre hay gente ahí para poder dar información entonces estamos a la orden de todos y una cosa bien importante que también ya lo comentó todos los servicios que tiene el instituto son completamente gratuitos desde el momento en que se inscriben hasta que reciben su certificado completamente gratuito que por ahí no vayan a sorprenderlos que les quieran cobrar un certificado que quieran venderle un certificado porque los servicios que tenemos en el instituto son completamente gratuitos entonces por ahí en lugar de ir a querer pagar 500 mil pesos pues acérquense al instituto porque ahí no les cuesta nada entonces muchísimas gracias don Francisco no sé aquí el compañero del Cruz Roja si tenga algún algo ya para despedirnos pues antes que todo pues gracias gracias a ustedes como institución gubernamental por tomarnos en cuenta nosotros pues nosotros somos una institución no gubernamental 100% altruista y pues agradecerle igual a don Panchito la invitación continuamente hemos tenido invitaciones por el señor Panchito y pues igual posteriormente les haremos invitaciones cursos de primeros auxilios todo eso se las hará llegar gracias bueno pues vamos a agradecerle a todos ellos a la Cruz Roja Mexicana Delegación Miahuatlán a todo el personal de INEA que también estuvo presente el día de hoy a nuestros invitados a Tom a todos ustedes y nos vemos y nos escuchamos en el próximo foro espero que no sea ni primero ni el último verdad las puertas están abiertas en Soleil para todos ustedes y así que nos despedimos Raya allá en cabina gracias por por apoyarnos también a Marcos y en la cámara y recuerden que pues están ustedes escuchando Soleil Radio Sin Verderas 93.5 continuamos allá en cabina con nuestra programación que tenemos ya día a día con voces y canciones inolvidables un programa también muy bonito que recuerda hace recordar y vivir a todas las personas mayores como yo verdad bueno pues vámonos allá en cabina y les agradezco su presencia aquí en Soleil Radio Soleil Radio Sin Barreras una radio para gente especial como tú un medio de comunicación sin límites sin barreras que tiene como objetivo principal brindar un espacio en expresión de las necesidades y logros de las personas con discapacidad y adultos mayores Soleil 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 Soleil